La economía española creció un 0,4% en el tercer trimestre del año, lo mismo que en el trimestre precedente, con lo que sigue avanzando a su menor ritmo en tres años, según ha confirmado la Contabilidad Nacional, publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. En términos interanuales, el Producto Interior Bruto creció un 1,9% en el tercer trimestre, una décima menos que en el segundo trimestre y también de lo avanzado por estadística, que había estimado un crecimiento del 2%. La demanda nacional contribuyó 1,8 puntos al crecimiento, seis décimas más que en el segundo trimestre, mientras que la demanda externa aportó 0,1 puntos, siete décimas menos. Entre julio y septiembre mejoraron tanto el consumo como la inversión, en tanto que empeoró el comportamiento de las exportaciones. En concreto, el gasto en consumo final se incrementó un 0,8%, seis décimas más que en el segundo trimestre, con un avance del 0,8% en el caso del consumo de los hogares, frente al crecimiento del 0,1% que experimentó este indicador en el segundo trimestre. El gasto público también se aceleró en el tercer trimestre tras aumentar un 0,6%, mientras que el gasto en consumo de las instituciones sin fines de lucro creció un 1,6%. El empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, desaceleró siete décimas su crecimiento interanual, hasta el 1,8%, lo que supone la creación en un año de 332.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.